Last, proven tough. Mova Río, un abrazo a todos. Este segmento fue presentado por Duralast, proven tough. Pues ahí está, Sebastián Diñas presentando a Cáceres, el nuevo refuerzo que desde anoche ya fue oficial, era un secreto a voces, faltaba que lo confirmaran. Ayer lo hizo la América, un hombre que no llega a suplir a Guido Rodríguez porque no es la misma posición, pero que sí va a venir a aportar, como la garra charrúa, un gran defensa y con todavía mucha juventud. De acuerdo contigo, además sabes que a la América le faltaba un central, fue a Vargas, a Morelia, ahí lo ponía a veces a central por izquierda, el piojo, pero ya la defensa de la América tiene a dos, además tiene a Ema, es decir, dos y le faltaba un tercero. Ahora dicen que esta a veces puede jugar de contención, a veces, y lo que puede hacer es adelantar Ema también, pero sigo pensando Raúl, de suplir, allí lo va a estar en chino, ruso y alemán. Bueno, de la misma selección juvenil se dice que vendría Nicolás Acevedo, pero de la preolímpica de Uruguay, de ahí llega Sebastián Cáceres, calidad parece tener. Pero por supuesto, el jugador de selección, aparte, sabemos lo que representan los jugadores uruguayos, ¿no? Esa garra, esa entrega, será importante que se adapte, pero lo de Viñas ya se hizo oficial, la compra rotunda de Tuchabu, todavía no. Lo de Viñas, sí, no tengas ninguna duda, o sea, debería el América, ¿no? Viñas, Viñas se vería, Viñas está asegurado en el América, después de la sorpresa que fue. ¿Qué dice la gente al respecto del debut, del arranque en este nuevo torneo de las Águilas del América? Esto dice la raza. Sí, ya que el fichaje que trajeron de Argentina, que el que trajeron de España, se ve que es muy prometedor, joven, habilidosa, entonces yo creo que con él se pueden lograr muchas cosas buenas. Pues carajo, yo diría que sí, ¿no? Vamos, vamos por la, por esa copita, ¿no? Por la 14, nos la arrebataron, nos la arrebataron lastimosamente, pero esta vez íbamos por ella. Pues, no sé, siento que ya muchos, bueno, otros equipos como que están teniendo más auge que los clásicos como Pumas, Chivas, etcétera, América, entonces, pues también dudo mucho que pueda llegar a ser campeón. Le robaron el pasado, tuvo que haber sido campeón, entonces ahora sí, viene el bueno. No creo que sea campeón, la verdad, porque pues les hace falta echarle más ganas. Yo creo que sí va a ser campeón, sigue siendo uno de los mejores equipos, así que, pues reforzándose bien, yo creo que sí podrá tener un buen partido de inicio de temporada y, por supuesto, también un gran campeonato. Pues sí, ¿sabes? Sí juega chido, nada más que se desempeñen mejor. No. ¿Por qué? Porque yo soy el Cruz Azul. Sí, porque es el mejor equipo. No, pues no creo, vienen bien majoneados. No, no se les vio nada, nada bueno ya para el cierre y no tuvieron contrataciones. Creo que es así. Recuerda que el debut de la América lo puede ver a través de las pantallas en México, de Canal 5 y de TUDN, aquí en los Estados Unidos a través de TUDN el próximo sábado. Pero hoy arranca la jornada 2, es jueves, Julio Ibáñez está en Juárez, porque hoy los bravos reciben a los Pumas. ¿Cómo andas, Julio? Un maravilloso clima que te ha tocado para el debut, el arranque de la liga, te mandamos fuerte, brazo. Si no te pruebo el profe, te mandamos fuerte, brazo. Abusados. Conmigo no se juega, señores, ya saben que cuando me pongo versión profe soy bravo de Bravolandia. Bueno, señores, la verdad es que quise poner estas palmeras del hotel de concentración de Pumas para traer el Miami Style que manejan en locura. La realidad es que me ha traicionado el clima, me ha apuñalado y me está haciendo sufrir bastante. La realidad es que ya estamos todos listos para ver a... No, 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 sin Yolanda, a Mari Carmen dicen por ahí. Estamos listos para ver a Bravos y a Pumas en un par de horas desde este hotel de concentración. Saldrá Pumas rumbo al estadio para este jueves por la noche, el primero de cuatro partidos que ha presupuestado la Liga MX en día jueves. Veremos qué tanto funciona. Lo cierto es que Miguel González Michel y sus dirigidos quieren otros tres puntos. Ya empezaron con el pie derecho. Vamos a revisar lo que planea mandar al terreno de juego en la portería, el Pollo Saldívar. Por derecha estaría Mosso. En la central, Luis Ferquintana junto a Johan Vásquez que dio un partidazo contra Pachuca. Del otro lado, Alejandro Mayorga en la contención. Juan Pablo Vigón junto a Andrés Iniestra. Por un lado estaría Pablo Barrera. Por el otro, Sebastián Elbofo Saucedo. Adelante, Fabio Álvarez acompañando a Carlos González. La única duda durante la semana era simple y sencillamente ver si Sebastián Saucedo estaba bien físicamente. Todo parece que va en orden. Así que Carlos González también entrenó por separado. Y atención en la transmisión que habrá noticias con un posible refuerzo. Juan Ignacio Tinaneo que puede llegar a la institución felina. Ah, perfecto. Pues no nos perdemos la transmisión. Ahí estaremos. El perrito va a estar en el fútbol central. Ahí estaremos, ahí estaremos. Entonces, los vamos a estar siguiendo. Por lo pronto, después del muy buen debut. No solamente de Pumas en lo general, sino en lo particular de Johan, de Mayorga, del Bofo Saucedo. Pues a ver cómo les va hoy. A ver si la gente de Pumas empieza a creérselo fuerte. Dos grandes contacciones para mí de esos chavos. Johan, de Monterrey. Y Mayorga me encanta. Yo no sé por qué Chivas dejó. Y bueno, pues... Está prestado. Está prestado. Está prestado. Pero ese chavo tiene un futuro. El de Durango. Porque ese de Durango tiene un futuro enorme. Me encanta cómo juega Mayorga. De acuerdo. Bueno, pues fuerte abrazo, Julio. Ahí te seguimos en la transmisión. Por lo pronto nos vemos. Abrazo para todos. Sí, señor. Ahí te vemos. Las palmeras son para ponerse a Doc con la camisa del perrito Bermúdez. Pero no le funcionó con el calor. Pausa. Venimos. Dice Daniel Aragón que él va a ver al AME y a la NFL. Ya venimos con más de la pura.